¡Aplausos! Un domingo claro de abril sonreía, pasa por mi puerta gallardo y junca, y me dijo a ver unas palabritas, con usted mi vida, tengo yo que hablar, y hablamos de muchas cosas que el tiempo se las llevó. Tan solamente una copla de mi alma se cayó. ¡Aplausos! 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 Regantó las flores de una monjita, que como ellas tienen una anita de flor, y que se parece a aquella mocita, que tras la cancela le hablaban de amor. ¡Aplausos! La luna rosa de plata, el patio bañado de luz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!